Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Undermine Intentemos conseguir una run completa, ¿vale? A ver si podemos llegar al último nivel, al de... pues eso, al nuevo Al del árbol ese Tengo 33.000 de dinero, ¿vale? Tengo la corona del rey Que aumenta daño, oscilación, todo ello Y... me voy ya, ¿vale? Voy a ir así, tal cual Con esos 33.000 de dinero, creo que voy a llegar a los 100.000 fácil, o debería, vamos Eh... piedra de invocación, 3 Vamos a repetir todo, ¿vale? Lo vamos a conseguir Esta partida la vamos a conseguir, ¿vale? ¿Qué es esto? Anillo oscuro, aumenta la salud, os uno ¡100 más de vida! Vámonos Me duele un poquito la cabeza, gente Así que voy a intentar Relajarme un poquito, ¿vale? Vale, por ahí no hay nada ¡Boom! ¿Cómo os puede... cómo os puede gustar más una build de lanzamiento? A mí no me mola nada, tío Que estuve leyendo los comentarios, ¿no? A mí me gusta más la build de lanzamiento A mí no me gusta nada, ¿eh? Build de lanzamiento no me mola nada Tu-ti-tu-tu-tun-tin-tun-tun Aunque es cierto que es más cómodo Es mucho más cómodo Oye, podría probarla, ¿eh? ¡Vaya por Dios! Se podría probar a ver qué tal, ¿sabes? ¡Olé! Ahí Vale, sale secreta a la izquierda, pero no tenemos bomba Tu-tu-tu-tu-tun-tun Tu-tu-tu-tun-tun Uff, ¿merece la pena, tío? Sí No No mereció la pena Bastante oro y tal, pero Gastar una llave así No sé Siento que no ha merecido la pena, eh Gastar la llave en esto Voy a intentar rezar en todos los altares Por el tema de las maldiciones Y poco más Perdón si no estoy muy eufórico, pero Hoy me siento especialmente mal Vale, no sé si se me nota en la cara He dormido bien, la verdad Ayer me hice nueve horas de stream Vale, me calenté, que flipas Y no he dormido del todo mal Pero estoy como súper cansado Voy a gastar aquí la llave, vale Me noto la vista cansada No sé Se pierde menos oro, la curación más efectiva Velocidad de lanzamiento, tamaño de las bombas Más daño de bombas Curación más efectiva Esto que era, que hacía menos daño, ¿no? Menos daño de lanzamiento, menos daño así Vale, no importa Me iré quitando las maldiciones con el Con el pequeñajo Me quedo sin llaves ya No tuve que haberla gastado antes Porque muy posiblemente aquí Me pase factura, eh Vale, necesito algo Necesito esto Rebota el pico No Necesitamos cositas interesantes Epa Ole ahí Vale, ro... Espérate Buenas, Jerez Podemos hacer que el gusano rompa todas las piedras Vale, puedes hacer que el gusano te rompa todas las piedras Y así es más fácil, ¿vale? Te ahorras recursos Ah, quería pegarle el de la bomba Vale Empezamos a tener problemas de llaves, eh Básicamente porque me las gasté antes Dos alas que no pude alcanzar ¡Aguantazo me ha dado! Una llave, por favor Bueno, Jerez Cuando quieras, bogeas, eh ¿Cómo? ¿Llave? No hay llaves en ninguna parte, tío Al principio cuesta un montón, eh Mira, bomba Al principio cuesta mucho encontrar llaves La verdad Por favor, dame una llave Por favor, por favor, por favor, por favor ¡Ah, tonto! ¿Puede haber una sala secreta aquí? No Abajo tampoco Pues, tío Dos alas que no puedo conseguir Duele, eh Duele bastante Una tienda Y una... Si hubiese podido entrar a la tienda Más que sea Seguramente hay llaves en venta Un objeto gratis También lo hemos perdido Bueno, no pasa nada Qué mala suerte, tío ¡Qué mala suerte tengo! Vale, los problemas de llaves Son al principio solo Luego mejora la cosa Por favor Estoy atrapado No podía moverme ahí Vale Algo me lo decía que estaba aquí en la sala secreta, eh Tu, 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 tu Qué injusto Si tienes fuego Puedes encender esto Y es como un secreto Vale Vale, rompen las piedras, por favor En las piedras puede haber llaves Pues no Llave, llave Eh, sale secreta Vale, estupendo Vale, estupendo Uy, a través de la sala secreta puedo conseguir entrar en la tienda Vale, uf Me acaba de salvar un poco el culo eso, eh Eso me acaba de salvar un poco el culamen A ver Vale, mucho dinero No me hace falta tanto dinero, eh Bueno, a ver Hay que conseguir 100.000 de dinero O sea, falta me hace Vale Vale, a ver si viene uno de bomba No, no Vale, la tienda, tío Llave, llavero Bien, bien, bien ¿Qué es esto? Espada de maya Devuelve el daño arrepentidamente Y un poco un doble para que trabaje por ti Elimino una maldición Y llavecitas Maravilloso Bombas no había, ¿no? Vale Uf, qué buena, tía Esa sala secreta Me ha venido muy bien ¿Algo bueno, por favor? Un modificador de bomba Los modificadores de bomba en el Isaac te dan 5 Aquí te dan 1 Unos ratas, ¿no? Daño Crítico Más bombas Más daño de lanzamiento La curación más efectiva Nah, daño ¿Qué es esta maldición? Menos daño de oscilación O sea, ganó más daño por la bendición Y menos daño por la maldición ¿Qué es esto, tío? ¿Qué ha hecho un dios ese? Bueno, ahora me quito la maldición, ¿eh? Me quedan dos monstruos y me la quito Ole ¿Bombitas o llaves? Deja caer un cofre latorio Bien Genier Vale Vale, ahora lo cojo, ¿vale? Este es de dinero, ¿no? Vale Bueno, un piso completito No está mal Dos llavecitas Que tengo que guardar Con muro en paño Para la tienda ¿Seguro? Vale Las llaves son para la tienda, tío Porque en la tienda Hay más llaves No es como en el Isaac Igual hay una llave en la tienda Aquí hay más Muchas más Mira, hablando de tienda Estupendo Bombas, llaves Bien, bien, bien Bien, bien, bien Eso es Promedia el número de llaves Y bombas Mmm Si inflige Se recibe más daño Si tienes exactamente Cinco maldiciones Quitas cinco maldiciones Esto es bueno, ¿eh? La absolución Sobre todo después de un pacto Con el demonio Que te mete Tres o cuatro maldiciones Te tomas eso Y como, vamos Como un champion A la maldición fuera Quita, eso es mío Punto No voy a gastar bomba Ah, bueno Sí, espérate Ahora sí Ahora sí Vale, electrificado Cuidado, ¿eh? Vale Esto era que hacías más daño, ¿no? Sí Vale Vale, puedo guardar esa poti Tengo la tintura Y saco de fuerza Bien, voy a guardarla Qué juegazo El Undermine, ¿eh? Es un juegazo Bombita Bien, estupendo Vale, espérate Tira una bomba Aprovechad de los troles Para descubrir salas secretas ¿Vale? No hay Vale, pues no hay Que las explosiones revelan Las salas secretas ¿Vale? O sea, utilizar la bomba del tipo Y si hay una salas secreta Puedes utilizarle a él Para abrirla también Sed listos, chicos Una llave Qué maravilla ¿Sale secreta? No hay salas secreta Vale También puedes utilizarlo Para romper Bloques ¿Vale? Porque puede haber crawl spaces Vale Rompe aquí Vale ¿Y aquí? ¡Me caí! Soy bastante tonto Perdón Pido Pido perdón Nada, chicos Vale Estos anillos de daño, ¿no? Tenemos 86 de daño Y esto 98 Joder Me da 12 de daño El anillo Jesus Qué maravilla ¿Puedo abrir aquí? No, ni de coña No Vale ¿El boss Tengo que volverlo a matarlo? Ah, sí Vale Hasta que no te pasas El nivel completo O sea El juego La run completa Tienes que matar a los bosses Au Hostia El daño devuelto, ¿no? Madre mía Qué paliza Oye Lo del daño devuelto Es muy cheto Está bastante open El daño devuelto Creo que en estas cajas Nunca hay nada Vale Nos vamos Vale Perfecto Vamos bien, ¿eh? Vamos bastante bien Quita, tonto Hay un familiar Un pajarillo Que te recoge el oro Pero bueno Es bastante Este es muchísimo mejor Por el tema de las maldiciones A mí este familiar Me encanta, ¿vale? Y sobre todo porque luego Es bastante cheto Con el rayo Me parece de los mejores Aunque no los he probado Todos Me quedan muchos Por desbloquear Ay, perdón Me quedan muchos Por desbloquear Todavía Esto era algo de comida ¿No? A veces deja caer carne De tus enemigos Vale Está guapo, ¿eh? Ese está bastante bien La llave que me queda Para la tienda Ahí está la tienda Uh, es gratis la tienda Ay, por Dios Pero gerier Madre mía Lo del daño de vuelto Es muy OP, ¿eh? Uy, ¿qué es esto? No hay llaves El compás Revela temporalmente Salones secretos Que a su vez Incluyen salones secretos Genera larvas Curarme, curarme Bombas, bombas Ah Quería Quería llaves, tío Duplica toda la comida En la estancia Vida máxima Daño ¿Este qué era? ¿Esta maldición? Velocidad de lanzamiento Me da igual Ya me curaré con los enemigos No pasa nada Mira De 98-104 Me ha dado 6, ¿no? O he contado mal La bendición Quiero decir 6 de daño, ¿no? Tiene 98 Si no me equivoco Turu Turu Tururu Voy bastante bien Por cierto Hay serie de este juego En el canal, ¿vale? Tengo casi 20 episodios Podéis buscarlos Ponéis Undermine Undermine Only Indies Y os saldrán todos, tío Así que yo últimamente Ya no estoy numerando Las series, ¿vale? He quitado el simbolito O sea, el número He quitado En el título También lo he quitado Creo que es bastante Contraproducente Uff Cuatro llaves ¿Esto qué es? Contraproducente Poner números Recibe daño Por cada una De tus pociones En cada sala ¿Cómo? Me digo que Recibe daño Por mis pociones Pero las pociones Que tengo ¿Qué? En uso Qué random, ¿no? Qué cosa más extraña Turu Tututururu Supongo que se refiere A las pociones activas ¿Puede ser? Quita, tonto Cuatro Cuatro, cuatro, nueve Ah, me ha hecho Diez de daño Cuidado con esa maldición Me puede matar Tendré que gastarlas Voy a gastarlas Pues las gasto Y a tomar por culo ¿No? Genial Madre mía Qué cheto eso Qué cheto Me parece eso El daño devuelto Vale, ¿tú qué me das? Encuentro comida asquerosa Y vieja en los cofres Cambia tus sujetos De sitio Eso está bastante bien Porque puede ser así Mucho mejor, ¿no? Ocho llaves Cojonudo Cofrecito maldito Me gusta No me ha maldito a mí O maldecido ¿Cómo se dice? Vale, la curación es más efectiva Maravilloso Y esto era Proteínas Ah, no Cosas útiles Maravilloso No me ha afectado La maldición de la estatua Porque no la he roto yo La he roto el entorno Qué fuerte, ¿no? Había un barril explosivo Toma, tonto Sale secreta Las salas secretas Son un poco pochas Cabrón ¿Esto qué era? ¿Te transportas? A ver, no es malo Pero Lo uso ciertamente poco ¿No puedo pasar por aquí? En serio, me ha pegado Joder, lo que quema, coño Creo que no merece la pena Hasta luego Eso no merece nada la pena Cómo me gustan los roguelikes Un poquito Más daño de oscilación La maldición que te quita vida Qué asco La odio Voy a meter unas castañas Ahora simplemente me hace falta Más velocidad de ataque Necesito velocidad de ataque Con el daño que pego ¿Lo que corre ese? ¿Hola? ¿Qué está pasando? Que me están Destruyendo Ah, vale Madre, qué pali se me han metido ¿Qué hay aquí? Conservas todo el oro al morir Mmm Buenísimo esto, eh Hostia, Gerier Esto nos puede asegurar Pero Vamos a ver, Gerier Eres nuevo Esto nos puede asegurar Que en la siguiente run Tengamos los 100.000 de oro Para el Para el piso secreto He ido a pegar la melee A las bombas Es que, tío De verdad Más tonto y no nasco, tío Más tonto y no naces Ole, llavecitas Qué rico Tienda, papi Uy, las palomitas Esto es que se multiplicaba el oro A los objetos se duplicarán solos Esto es bastante bueno, eh Conservar comida para después Comida 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 Bueno Lo de la fiambrera Eso es un poco pocho Es lo que pego, eh ¿Cuánto me queda? Nueve Para la siguiente maldición ¡Loco! Muy difícil eso Eh, velocidad Velocidad, velocidad Velocidad Nice ¿Cuánto pego ya? 108 Está bien Un cofre maldito Y un cofre de dinero Voy a abrir los dos, eh No has encontrado nada Esto ¿Esto qué es? Pero media el número de llaves y bombas Mmm Vámonos Cuatro maldiciones ¿Qué es la maldición esta de fuego? Las antorchas y los faroles disparan bolas de fuego ¡Hostias! Disparan bolas de fuego, ¿no? Sí Hostia Es una putada esta, eh Vale, ya no me voy a coger más maldiciones Pues me estoy calentando con las maldiciones Oh, mira, qué bueno Uh, maldición menos Qué rico A ver, prefiero que me quitaras otra ¿Esto qué hacía? ¿Las tenazas? Ah, rebola temporalmente Vale Eso es bueno, eh Vale Estoy arrastrándome Quieto, tonto Vale, tiendita Tup, tup, tup Que también hay sujetos de sitio No Que hay cosas útiles Estos son proteínas Vamos a ver Necesito fuego Eh Para algo sirve la maldición Vale, estupendo ¿Me disparáis? Uf, aquí va a ser difícil, ¿no? Que me den Aquí Esta Esta va a ser la más difícil, yo creo Vale Perfecto, gracias Ahora esta Ahí ¿En serio? ¿A qué le ha pegado una rata? Que había en el suelo Ay, coño Mira el mapa Se puede ampliar No lo sabía 10.000 de IQ, ¿no, gente? Vale Fantástico ¿Qué me das? Uy Eso es lo de las maldiciones El tesoro de Kurtz Creo que el tesoro de Kurtz Se abría cuando tenías 5 maldiciones O algo así Pero va a ser muy complicado Conseguirla Básicamente porque las maldiciones Me las voy quitando Quiera o no ¿Saben? Las maldiciones Se me quitan solas Entonces creo que el tesoro de Kurtz No voy a poder abrirlo Dentro hay bendiciones Objetos Y cositas, eh Está guay Au Una llave Muchas gracias Otra llave Qué bueno, tío Otra Pero bueno Qué pedazo de sala Qué pedazo de sala, ¿no? Me acabo de hinchar Loco Eres tontísimo, crack Vale 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 Vámonos y aprovechemos el buffo Aprovechemos el buffo De la tormenta Me puede mover de aquí, por favor What the fuck Qué paliza me mete siempre este boss, tío Es increíble También lo hago muy a lo yolo, ¿no? Pero este boss me resulta tan complicado de esquivar Pero muchísimo, eh No os haces una idea de cuánto O sea, casi que prefiero hacerlo así a lo yolo A lo bestia Porque me cuesta horrores ¿Qué tienes para mí? Qué basura de cofre Madre de Dios 40.000 de dinero Bueno Podemos llegar, yo creo ¿Qué tienes para mí? Velocidad de oscilación Vale Creo que si recibías más daño ¿Puede ser? No No sé la velocidad de oscilación Vámonos Wow Chuletita Pego bastante bien, eh No tengo que quitarme las maldiciones Y voy a estar bien Joder Con el pincho, tú Me acaba de aniquilar Me ha hecho polvo ¿Qué es esto? Cura en cada sala nueva por cada maldición A ver, la voy a comprar Temporalmente no sé qué Una tienda regular, eh Vale Ese tío es un nigromante ¿Vale? Hay que matarle rápido Porque se pone a invocar Muertos Es un cabrón Ole, hay una bombita ahí Chuletita Descubre más estancias secretas Hombre Combinado con el otro Que me las revela No está mal Otra más Vale, perfecto Elimina Pierde menos oro Más daño de lanzamiento El coste de los objetos De la tienda Curación más efectiva Esto era que es menos efectiva, ¿no? Se recibe más daño Uf, ese hay que quitárselo rápido Ese es de las peores, eh Esa es de las peores, totalmente Espera, te voy a decir una cosa Salo secreta arriba, eh No está mal, cositas útiles Está muy bien Uy, se multiplica la llave Con la palomita Vamos a poner una bomba aquí Vale, pensé que iba a embarcar más Si fuese otro modificador de bombas Vale, está bastante bien, tío 41.000 de oro Llegaremos A ver, pero no he encontrado El árbol ese todavía, tío Vale, me envenena, tío Vale Buena sala, ¿no? No, me quemo Buenas heres Lo que me pega el fuego Hola Madre mía Lo que pega el fuego Me roban Hay otra palomita Que es la palomita dorada Que si me sale Creo que se combina con la otra Y... Multiplica el oro también Y hace un montón de cosas Está bastante guapo Venga, por Dios ¿Eso es un cristal de veneno? ¿Eso es un cristal de veneno? Creo que nunca... Es nuevo, ¿no? Es nuevo, ¿no? El cristal de veneno O bueno, relativamente ¡Olé! Maldición fuera Cosas útiles Deja caer bombas Bombas Descubre una bomba En cada cofre Me la voy a llevar Bueno, espérate Puedo hacer una cosa Vale, bomba Eh, un caquito dorado Salí Eh, lo he roto Nice Creo que me da vida máxima ¿No? Salud máxima He conseguido romperlo Qué bien Vale, gasta mucho dinero A ver Sí, es un cristal de veneno, ¿no? O de vida Me acaba de curar Ah, no Ha sido el objeto A ver ¿Es un cristal de veneno? Sí Un cristalito de veneno Vale Los enemigos explotan Y arrojan flechas Temporalmente Luego de un golpe crítico Nunca lo había visto este Pero tampoco tengo mucho crítico Vale Por Dios Vale Por espabilaos No hay llave Está roto lo de devolver daño Está bastante roto, ¿eh? Al menos mi opinión es esa Que lo de devolver daño está bastante op ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Sí, ¿no? ¿Está todo explorado? Sí Nos vamos Buenas tardes, señorita No Nada de lo que me ofrecen me gusta Joder Con las flechas Lo que no sé es cuánto quitan Vale Otra bendición Qué rico Velocidad y oscilación Aunque creo que lo otro Era dinero, ¿no? Una llavecita Bueno No sé si hay un límite Bueno Bastante pocho todo, ¿no? Han reventado todos en pedazos Maldición fuera Está muy bien este familiar Es increíblemente bueno, ¿eh? Aunque también te digo Si quieres ir a una build de maldiciones No puedes llevarlo Vale Al piso ¿Qué es esto? Siento los efectos de una poción Durante más tiempo Vale Es que ya no me hace falta Ni comprar bombas Ni llaves, ¿eh? Ya tengo tantos recursos Más sacrificios A ver si me da suerte ¿Una más? Nada, me piro Es como la sala del sacrificio Del Isaac ¿Sabes? Pero esta es peor incluso Ojo Modificador de bomba Convierte las rocas En oro Y se han combinado Bomba mega Un equipamiento Con oro electrificado Qué guapo Aquí los objetos ¿Vale? En lugar de tener sinergias Como el Isaac Se combinan ¿Vale? Y tiene un efecto mejor A ver Lo puse mal Tiene que haberlo puesto En rocas Vámonos Vale Nivel del boss El negromante Rápido Suelta que sos mío Vaya tienda Oferta Esto era cocinar Todo tipo de comida Vale Eso es bastante bueno Ahora toda la comida Que me soltarán También los enemigos Buena Herier Estará cocinada Eso para mí Es cojonudo ¿Ves? Y encima teniendo La mejora de De que los enemigos Me soltan comida Pues Comida Cocinada Además Esto es gratis A ver Disfruta Disfruta Eso es una poción Esa es una poción De maldición ¿Vale? Te quito una maldición Pero bueno No me hace falta Electrifica tus enemigos Al recoger oro No es muy bueno Eso Igual convendría darme Daño crítico En los altares De bendición Igual no es mala idea ¿Y estos enemigos? Ah LOL Zapadores ¿No? Cabrones Vale Tengo que usar más esto Para moverme más rápido Creo que los fueguillos Se te pegan Creo que tres Y te maldicen Uh Poción de recuperar vida Estupendo Voy bastante bien Voy mucho mejor Que la ruga anterior Bastante mejor Aquí tengo mucho sustain En esta run Tengo muchísimo sustain Esto es la Vale Cuando matas al boss Ok Este es el fantasma ¿No? ¿Esto puedo romperlo? Para, para, para Pa Ahí va Nada, uno Este es el ataque jodido Maldito En serio Me tiene Está carrileando El familiar Ahí va Cuidado Lo mata al familiar Casi, eh Vale Puto Nori Loco Es fácil En verdad 56.000 Me está faltando Plata Uh Pacto con el diablo Dame la espada De las maldiciones Obtengo un artículo Gratis en cada tienda Abre cerraduras Gratis Pero no se sabe Por cuánto tiempo No Bastante malo, eh Cabrón Shogul Demonio opulento Una criatura que experimentó Lo prohibido ¿Qué te parece mortal? Tus labios ansían otro bocado De la fruta Seguramente encontrarás algo Con que saciarte aquí Es una mierda Todo lo que me ofreces Bobo Para, 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 pam, pam Vale, estoy tocadete de vida, eh Vale, por Dios Una receta nueva Vámonos Plano Hoja torcida ¿Han metido una cantidad de cosas Desde que no juego? O sea, desde la última vez que jugué Qué barbaridad Va a comerme esto, tío Eh, sala secreta Para, para, pa, pa Y otra sala Otro plan y otra sala secreta No, como se multiplican Las bombas What? ¿Cuántas veces se ha multiplicado eso? Vial cáustico Aumenta temporalmente la salud ¿Cuántas veces se ha multiplicado esa bomba, tío? Pues me llevo todo esto, eh Y aquí también, y aquí Que así, de alguna forma Nos aseguramos Madre mía Cuánto dinero Nos aseguramos los 100.000 Que me pide la estatua Si es que sale Que la última run no salió Aumenta el daño A matar enemigos No está mal Uuuh Llena la tienda Recupera toda la salud que falte Me tengo que llevar eso ¿Y esto? La tienda secreta Vale A ver ¿Qué es esto? Agrega un punto de armadura Barra de salud Vale Descubre todos los objetos básicos de la estancia Descubre Ah, duplica Perdón A ver Vale Ya está He gastado mucho He gastado una barbaridad de dinero ahí Veintiún llaves Como me salga la llave espada Como me salga la llave espada Gente No, me han roto las rocas Vale Aquí tengo que romper todo esto Mucha plata Mucha plata Bastante plata Wow Toma Algo no se escapa Bueno Un poco más puedo hacer Vale ¿Tú qué me das? Aumenta los ingresos de oro Voy a darle este Huesos frágiles otra vez Tío Qué pereza Vale Vale A ver las dos No me sale El árbol ese Tío No me sale Entonces no entiendo De verdad ¿Cómo se duplica? Duplica toda la comida de la estancia Voy a tomarme esto Voy a caerme estas dos cosas Vale Así Gratis Gratis Se camina por el aire Esto es muy bueno Ya no puedo caer en precipicios Eso mola bastante La tienda secreta Puntos de armadura Puntos de armadura Comida Vale No quiero nada Una bomba como mucho Genial Genial Pasado ya Algún día Tonto Vale Una maldición fuera Sale esa carita Lo he puesto mal Uff Qué rico Oh Toda la armadura No me vale nada La armadura Pero bueno Solo tengo un punto De armadura Cofre maldito ¿Vale la pena? Sí No valió mucho la pena ¿Qué es el guante ese, gente? Oportunidad de dejar caer Una llave al recibir daño 31 llaves Como me den la llave espada 31 son 60 y pico de daño Vale Esta run tiene pinta De que me la voy a pasar 100% yo creo Por aquí primero Esto tiene pinta De Donete Una oportunidad de evitar la muerte No es malo, eh No es nada malo ese objeto Pero creo que te salva Estando a uno de vida Te deja a uno de vida O sea que no te da el punto muerto Pero te deja a uno de vida Te quedas a uno de vida Vamos ¿Otro demonio? ¿Otro pacto, tío? ¿Esto qué es? Un poco de lugar Para guardar bombas temporales En cada sala Consume todas las bendiciones Actuales y futuras Y las convierte en daño de golpe A ver Devorador de soles 200 De 108 A 233 ¿Qué maldiciones me ha puesto? Siente la furia De las plantas Todos los enemigos Queman al campesino ¡Madre! De 108 Ciento y pico ¡Uy Dios! Bendito ¿Cuánto voy a pegar? No me arrepiento Ni lo más mínimo Vamos Bueno Pero sí Bueno A ver Me están reventando Geri Crítico, ¿no? Probabilidad de daño crítico ¿Se ha combinado con algo? No Las plantas me tiran veneno Ataco muy lento Pero pego Una barbaridad Joder Cuidado Que voy a acabar muerto Tengo la poción todavía Pero un caso extremo Pero no quiero usarla aún ¿Qué es el farol? A veces suelto una bomba nueva Al usar una bomba vieja Vale Podemos llevarnos esto Vale Un momento A ser así Me curo Espérate ¿Cuánto? 235 ¿No? Ah, la caja 245 Me ha dado 10 de daño ¡Eh! Me tiran cosas Espérate ¿Esto qué era? Duplicar todos los objetos básicos de la estancia Puedes evitar caer en agujeros Maldición De esto que no me vale para nada Y otra que no me vale para nada ¿No? Vale 263 de daño 263 Creo que nunca había tenido tanto daño Ni con la espada del demonio No me acuerdo Creo que no A ver Que guantazo me ha dado Bueno, a ver Me están reventando Me acaban de hacer polvo, eh Vale Una maldición fuera Tiene un rango Tiene una explosión Bastante pobre, eh Bueno Me van a robar aquí Lo más grande, eh Joder Me han tirado La planta De las narices, tío No me da la vida, eh Para coger todo No me da la vida Para coger todo, tío No me da la vida Para cogerlo todo 80.000 de dinero, eh Ah, si estoy al abrir Soy imbécil 136 de daño Me da la masa 136 Qué fumada, tío Qué fumada, tío 80.000 de dinero 80.000 de dinero 80.000 de dinero 80.000 de dinero Joder, el gordo, ¿no? Lo que aguanta Venga ya, tío Me he pinchado sin querer, eh Lo prometo No fue voluntario ¡Eh! El bardo otra vez No sé cuánto daño No sé cuánto hay que darle a este tío, eh La verdad que no lo sé Voy a darle mil No sé cuánto hay que darle a este señor, eh Buenas, Hered A ver, tengo esta poción Vale el elixir, que es la hostia Cuidado Tengo casi los 100.000 ya, eh Temporalmente la velocidad de ataque, el tamaño de lanzamiento Vale, esto Madre Vale, el boss puede esperar un poco Una cantidad aleatoria de salud Bien Destruir cofres vacíos Me llega a dar la llave espada Y te juro que hago una obscenidad aquí en directo Bueno, directo no Ya me entendéis Aquí puedo sacar mucha pasta, eh Pero me da un poco de pereza Bah, la pereza, gente Con la pereza no se llega a ningún lado Uf Vale, estupendo Puedo romper estas dos a la vez Venga ya Maldición, bien Habría preferido que me quitasen la del veneno, tío La de las plantas Eh, tengo 100.000 Por favor, el árbol Dadme el árbol Suplica toda la... ¿Cómo? La comida Tío, eh... ¿Dónde está el árbol ese? Es que se supone que tiene que haber una fuente Perdón Es una fuente a la que tú le donas dinero ¿Vale? Para que los bichillos esos del piso extra Se aparten ¿Ves? Estos tontos Pero, ¿dónde está, tío? El hurtador no habla Pero indica claramente que debes detenerte Cuando miras los ojos del hurtador Tienes la impresión de que intenta decirte algo Te señala su cabeza Y su boca parece formar la palabra más ¿Acaso se refiere al oro? ¿Cómo? Cuando miras los ojos del hurtador Tienes la impresión de que intenta decirte algo Tiene más Es que, tío, si no me sale la... No entiendo No me ha salido la fuente en ninguna room Ni en esta ni en la anterior Es súper injusto Aquí está la otra zona Que es la de fuego Pero yo quiero que me salga la fuente, gente No, no voy a poder bajar al mapa nuevo Lo que aguanta el cabrón, ¿eh? Vale, Heria, contrólate que te puedes morir, ¿eh? No, no voy a poder bajar al pipero ¿Cómo se rompían los cofres? ¿Era como una bomba? Vale Pues no sé, chavales ¿Qué pasa? Ah No hay fuente por ningún lado No puedo bajar al piso nuevo Voy a bajar al de fuego Coño, me he quemado el suelo Buenas, Jerez ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Hostia, hostia Aquí no me conozco a los enemigos, eh Casi Aquí casi no me conozco a los enemigos, eh Cuidado Me muero, tío No, aguanto, 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 aguanto Vale ¡Era para la mitad dorada! Mira, ahora se combinan ¿No? Ah, me falta otra entonces Voy a tomarme esto Apaga el fuego de inmediato Pero debes recargarla con agua ¿Qué es esto? Una bomba amistosa Dispara proyectiles Igual pude haber guardado la poción, ¿no? Y tomármela después Y curarme aquí con comida Eh... Vía máxima Ah, que da igual, es verdad Se convierte en daño Buenas, Jerez Cuidado No Y no No voy a abrir nada de esto Ah, bueno, sí El de la... ¿Qué es esto? El Ixil ¿Cómo? El Ixil Ah, elegir El Ixil El de la maldición A ver si me quito el de las plantas, tío Que me está dando ya por culo lo más grande Bien Me he quitado el de las plantas Gracias ¿Qué me das? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El Camp Mayor Aumenta temporalmente la probabilidad de causar daño crítico Ah, tengo dos constelaciones No, no, tengo varias constelaciones Tengo el compás La flecha El Camp Mayor Tengo varias No está toda maldita esta, eh Me voy El Camp Mayor Eh, quieto ¡Ey, ey, 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 ey! Lanzabolas de fuego Pero bueno Qué pesadilla de sala, ¿no? Uf, aquí tienen una mejor modificación de bomba Que no sé hablar Haces un destrozo, eh Ahí con una buena modificación de bomba La que dispara en cuatro direcciones O sea, la que explota en cuatro direcciones Haces un destrozo, tío Lo bueno es que en la siguiente run No voy a tener que preocuparme del dinero, eh Vale Vale Tres salas secretas Vale, ¿esto cómo era? Otra sala secreta No puede ser Ah, no es parte del mapa Vale ¿Qué es esto? Duplicar los objetos de la estancia No me caen potis, eh ¿Puedo ser así? ¿Duplicar el oro? No El oro no cuenta Es solo... Nice Es solo bombas Así eso, ¿no? ¿Qué me ha dado? Gole Ahí Más daño de lanzamiento Con poca salud 14 14 me ha dado ¿Ha aumentado los precios? ¿Por qué han aumentado los precios? Bolas de fuego No sé qué No sé cuánto Me piro Núcleo 3 Y repito La fuente Donde tengo que meter el dinero Para que los bichos esos Me dejen pasar No sé qué probabilidad Tendrá de aparecer Pero vamos Mínima, eh Absolutamente mínima, tío Quita, tonto Otra maldición fuera Nice Solo me queda la pocha eso ¿Ya espada? Uy, ¿qué es esto? Curación durante el rezo de un altar Vale Vale Mira, aquí hay hueco La tienda, vale Y aquí hay otro Esta secreta, vale Una secreta dentro de otra secreta Proteínas Vale Esa sala nunca la había visto ¿Qué es esto? Recargar cuatro puntos De la armadura Ah, que es una poción Vale Esto es muy bueno, eh Una carpa Al principio de cada piso Vale Que te cura entero Luego la gastas Y se acaba Pero está de puta madre En un momento crítico ¿Sabes? En algún momento crítico Te utilizas la carpa Y te curas entero Esto me cura, ¿no? Da igual lo que pille Da igual lo que pille Y encima me pone el que me reduce la vida Qué putada Las flechas quedan muchísimo, ¿no? Worthy Las flechas de los críticos Quitan un montón Vale, nos vamos Último piso Perdón Último piso de la run Y aquí viene el boss Que es la salamandra Que no recuerdo cómo era Y tenemos la carpa Para utilizarla Antes del boss Si estamos muy tocados Así que, guay A ver, invocad chiquitines Que los chiquitines cuentan Para la 24, ¿eh? No, no cuentan No cuentan Uy, gol, gol Gerier Qué rico Qué rico Joder Están haciendo polvo Mantente a base de oro Creo que el oro te cura ahora Vale, todo el oro que recojas Creo que te cura Vaya guantazo Vale, me muero, ¿eh? Vale 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 Te cura uno Te cura poco Te cura bastante poco, ¿eh? Las botas de aceite Uh, los enemigos dejan caer al morir Y se combina con el machete, ¿eh? Se ha combinado con el machete ¿Dónde está? Esto Cuchillo de cuatro hojas Algunas veces extrae carne dorada de los enemigos Eso está guay Cosas útiles Como comida Me han hecho polvo, ¿eh? Vale Vale Maldiciones fuera, tío Qué rico Me he quitado las dos Las dos cargas de la misma maldición, tío Maravilloso Vale Ahí está el boss Vamos a terminar de explorar Y nos chutamos la tienda de campaña Y vamos a por la salamandra Que no recuerdo cómo era la salamandra, ¿eh? Nada, paso Vale Vale Esto es otro plano Estupendo, tío Plano raro Mapa ¿Qué será el mapa, no? Vale Descansamos Y al boss Hora y media de run, ¿eh? Es lo que suele durar la run de Undermine Cuando llegas hasta aquí 600 de vida Ok, vámonos Piedra invocación 3, os recuerdo, ¿eh? O sea, que estamos en la máxima dificultad Luego vendrá la piedra invocación 4 La 5, la 6 Cada vez es más difícil Vale, la salamandra No recuerdo cómo era, tío ¿Vale a quedar en la cabeza? Sí Me acaba de quitar ciento y pico Coño No recordaba eso tampoco Vale, cuando tiene el aura esa No le puedes pegar, ¿no? Vale, cuidado Una Dos Tres Joder, Herrier Me hagan palmo, tío No recordaba cómo era el boss, tío No recordaba cómo era Es que pega muchísimo también, ¿eh? Vale Eh, estoy uno de vida No puedo moverme No puedo moverme No puedo moverme Eh, que no puedo moverme Gente, no puedo moverme ¿Qué es este bug? Espérate que al final me lo paso Por el familiar, ¿eh? Pero si no puedo moverme ¿Qué hago? Pero no puedo hacer nada O sea, literalmente no puedo moverme Está bloqueado ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? No va, ¿eh? O sea, no... Alterna F4, a ver Me jodas, tío Tremendo bug No me acordaba cómo era el boss No me acordaba Me he comido daño de gratis totalmente Porque no me acordaba cómo era A ver qué pasa No jodas, tío No, pero espérate, espérate un momento Este no es mi archivo de guardado A ver Pues lo vuelvo a hacer Pues nos lo pasamos otra vez, ¿eh? Buenas, Heria Vale, con más cuidado ahora, ¿eh? Ahora lo haremos bien Joder, en serio Vale Mismo objeto, ¿no? Sí Espera, había que terminar por aquí Primero por la izquierda, ¿verdad? Esta vez me lo hago, chicos Confían en mí Vale Vale Joder, qué paliza, ¿no? ¡Venga, ya! Las botas de aceite me las llevo Esta maldición no la voy a coger Cuando me quite la que tengo Igual me quita la nueva En lugar de esa Perfecto Vale Vamos a descansar Esta vez me lo hago, gente Confíate en mí, ¿vale? Qué frío Un momento Me muero de hambre, ¿eh? También Te voy a reventar, crack Te voy a reventar Ya me acordé cómo te mato ¿No? ¡Suscríbete! ¡Uh! ¡Interior! ¡Huy va! ¡No me acordaba de eso! ¡Cuidado! Madre mía lo que me pega, eh Lo que pega el cabronazo, la verdad Cuidado las explosiones Los meteoritos Os lo dije que me lo pasaba, os lo dije Os lo dije o no os lo dije Buenas tardes La mano de la muerte, bien hecho humano Muy bien hecho, derrotar a los ancestros es una tradición que data de hace miles de años El éter se vuelve denso y el aire se puede sentir Tira la energía, ¿lo siente su mano? La piedra de invocación está ansiosa, se llena de triunfo Levántala y vierte toda esa energía y devuelta a los ancestros Completa el ciclo, porque esto es lo que demanda el cosmos ¿No hay nada más? La piedra de invocación 4 ¿Y esto? ¿Y ese quién es? Ahí voy, ¿y ese quién es? Hola Valín, la arpía Hola pequeño, mi nombre es Valín Soy la bruja de la loma retorcida Mis hermosos aves Me traen información que el equilibrio de poder ha sido modificado Tu poder creció tanto como tu arrogancia ¿Acaso será necesario reducirlos? Si deseas recuperar la modestia que perdiste ¿Me permites que te embruje? A fin de cuentas me puedes decir que eres verdaderamente capaz No puedes decir... Si no has logrado superar un verdadero desafío Nadie puede decirte a qué se trata Sabrás por tu cuenta que has logrado algo realmente especial Acepta mi marca y comienza un verdadero desafío ¿Qué es esto? Los embrujos son maldiciones potentes e indestructibles Que ofrecen el desafío más importante para aquellos que buscan una dificultad excepcional Son completamente opcionales, aunque no son aptos para las personas con pocas agallas Toda curación se reduce en uno, inhabilita las mejoras permanentes, causan daño cuando recolectas oro Los enemigos tienen el doble de salud y causan el doble de daño Todos los artículos permanecen ocultos ¡Loco! ¿Qué fumada es esa, loco? Vale, pero... ¿Cómo consigo la fuente? ¡Por Dios! Para el siguiente root Vale, gente, pues no tengo ni puta idea de cómo se consigue la fuente Quizás se consiga ahora, después de haberme lo pasado, ¿vale? Pide la invocación 4 Puede ser, o quizá no, no lo sé, no tengo ni idea Lo averiguaré y lo vemos en el próximo episodio ¡Chao! 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 ¡Chao!